Las oportunidades que da Bélgica a nivel musical no se pueden comparar, pero es verdad que simplemente ver de domingo es probablemente lo que más eche de menos. Yo soy Julen Sancerrano, soy de Pamplona de toda la vida y estoy ahora trabajando como investigador postdoctoral en la Brige University de Bruselas. Si quieres dedicar a la academia como tal, lo que quieres que hacer es irte a extranjero, ya sea un mes o un año, siempre va a ser enriquecedor. Experiencia, tema de idioma, el networking que está aquí como muy de moda ahora mismo, el conocer a gente. Aunque sea un año más aquí, así que voy a estar. Si se puede volver, se volverá. No me cierro ningún tipo de puerta. Creemos algunas veces que no somos lo suficiente a nivel europeo y en Navarra tenemos una calidad de vida en pocos, pocos sitios. Lo he visto. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.